Hola que tal mi gente, chida como están? Pues yo estoy aquí en una parte que mucha gente conoce de Zaguayo es una localidad que se conoce como El Huirio y aquí en mis espaldas está Carnitas Chel ahí está el nombre de aquel lado que se los voy a mostrar y pues para los que no conocen de Carnitas y no han venido, no las han probado pues en Michoacán están las mejores y sobre todo aquí que yo ya he venido muchas veces y pues vamos a probarlas ahorita para que chequen aquí ahorita no hay mucha gente pero ahí está la Carnitas vean, que buenas, buenas Carnitas ¿Qué precio tiene el taquito? 20 pesos 20 pesos el taco, pero bien servido y miren tortillitas a mano, ahí sabrosas aquí tenemos al amigo Chel, más rápido ¿Cuán sueños llevan vendiendo aquí en El Huirio Carnitas? 33 años ¿Ah que dice que más o qué? Más años porque su papá era el que vendía pero en el lugar de su papá nos quedamos nosotros y ya tenemos 33 años con este negocio 3 taquitos sabrosos ¿Tiene aquí la salsita? Ah miren, aquí están las salsitas tortillitas a mano chilito habanero de tomate y jitomate ahí está miren limoncito vamos a preparar los taquitos que vengan a probarlas y ya luego ya dicen si son de... si son de Michoacán ahí está miren primero hay que venir a probarlas miren aquí ya lo tenemos con su salsita bien acomodito tortillas a mano y se me van a enfriar si no me lo chingo ahorita así que los que dicen que carnitas estilo Michoacán y jamás han conocido Michoacán vénganse aquí al Huirio en frente del templito acá está de este lado ahorita le voy a poner las imágenes y aquí con el amigo pueden llegar miren sabrosos díganles cómo llegar ahí va para llegar a ver a ver usted explícanos cómo llegan aquí a ver a ver a ver no sale de Saguayo hacia el rayo para ir a Cojumatlán de Cojumatlán sube hacia el rayo llega en una parte que le dicen las gallinas sube más arriba está el Huirio y al bajar hacia el frente del templo ahí está aquí estamos el día que gusten venir aquí estamos aquí estamos a sus órdenes tacos buenos, bonitos y baratos y baratos ahí va quesadilla taquitos órdenes y quinos y baratos y baratos y baratos ante el Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz